Buenas tardes a todos y a y evidentemente quisieran estar aquí. En primer lugar, dar las gracias porque en estos tiempos tan inciertos, tan cambiantes, no hay nada más importante que ocuparse de las cosas, además de otras muchas cosas. Y en EUDE, como parte de las tareas que nos impone la formación de profesionales en el área de posgrado, a nivel de empresa en general y a nivel de gestión de personas en particular, pues, trabajamos muy duro en intentar ir más allá de lo que damos o enseñamos en la competencia. Y hoy tengo el gusto de presentaros una vez más, porque no es la primera vez que lo presento, a Javier Peláez. Javier es profesor del Raustro de Profesores del Máster de Recursos Humanos. Se dedica a esa cosa ingrata que se llama Compensaciones y Beneficios. Y tengo que decir que Javier es una persona, en primer lugar, súper intenso. Y es súper intenso porque no hace las cosas a menos, sino que va a por saco y a todas. Algunas veces hay que decirte que para un poco, ¿vale? Se frega. En segundo lugar, es una persona que la comunicación forma parte de su vida profesional e inclusive la extiende a otros ámbitos. Pero ese no es el sujeto de la vida. Y tercero, ha decidido que su talento, bien vale asociarlo a una de las empresas de gestión del talento más importantes del mundo. Como es Manpower Group. Este tiene un puesto con un nombre en inglés fantástico, que él ya les contará. Pero sobre todo, ellos están dedicados específicamente a todo lo que tiene que ver con la gestión de personas en entornos particulares. Entornos que sus clientes necesitan. Y hoy vamos a hablar un poco de una realidad. Y es que no siempre estamos donde queremos y a veces no queremos a la gente. Cuando buscamos, no encontramos en el lugar donde vamos a esas personas. Entonces, la idea de la recolocación, la idea del intercambio, la idea de la renovación del talento en las organizaciones ha preocupado durante muchísimo tiempo a muchas empresas y sobre todo hay un know-how que Manpower viene poniendo en práctica desde 1948, año de su fundación, y que de alguna manera pues explica por qué es una de las tres grandes en el sector. Este, no vamos a decir la posición, pero está en el top tres. Es decir, ahí, este, compitiendo. Y es una competencia muy dura porque, este, como bien nos recordaban, en algún momento, este, grandes, grandes, grandes son poquitas. Y a veces, las grandes también tienen que ocuparse de los chicos, porque no solamente el negocio está en las multinacionales y en las internacionales. Hay negocios donde interesa. Así que, bienvenido. Estamos oídos, a oídos abiertos, y sobre todo a ver qué nos propones hoy de estas cosas fantásticas que tú haces. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Paolo. Se lo escucha bien y eso, ¿no? Bueno, aquí tengo un nombre de sus compañeros, que quiero que te advierto. Bueno, pues gracias a todos y a todas, a los que están siguiéndonos online, que ya no lo sé. Estos dos años nos ha servido a todos para estar sobre aviso de que hay gente detrás. Así que les saludo desde aquí a todos los que nos están siguiendo. Nada, los que me conocéis, que alguna cara conocida por aquí veo, sabéis que no me gusta meter rollos, por lo tanto, voy a ser fiel a mi estilo y no voy a meter ningún rollo. Lo prometo y lo juro, ¿vale? Entonces, quiero que sea súper dinámico y participativo de la medida de lo posible. O sea, parte del rollo voy a tener que meter necesariamente para que sepáis de qué va esto, pero otra de las partes la vais a tener que protagonizar. Aparte, tengo el orgullo, luego a la vez de ello, de tener aquí una persona que va a contar qué es esto mejor que yo, porque lo ha vivido en primera persona y para mí es especialmente un orgullo que esta persona esté aquí. Y como bien dice Paolo, que soy una persona muy intensa, soy súper intenso y súper apasionado con todo lo que hago en mi vida y tengo la grandísima fortuna de dedicarme a lo que me encanta y me vuelve loco. Y eso es una suerte impresionante, ¿no? Y de esto vamos a hablar mucho hoy. Cuando hay algo que no te gusta profesionalmente, siempre que se pueda, lógicamente dentro de los límites, pues que cambies y te guste este futuro en aquello que te hace vibrar por las mañanas y que no te hace estar paralizado diciendo, oh, Dios mío, me tengo que estar en ese sitio porque odio. Eso es terrible. Bueno, sin más tiración. Bueno, sería... Espera, y si lo doy algo, mejor. Eso es muy bien. Vale. Nada. Presentaciones hechas. Están en todos estos sitios y en más. Esto viene muy bien, saberlo. No por ponerme una estrellita, sino por quitarme las que tenía, si es que algún día tengo alguna. ¿Por qué? Por este caos que es el que de alguna forma legítima, el que yo seguramente esté aquí, hablando de esto, ¿no? He vivido muchísimas cosas, he estado en muchos sitios y esto hace que tengas una trayectoria caótica, desesperante, traumática. En lo personal hablaremos mucho de penas hoy también, ¿eh? A cierto, nos vamos a reír y también vamos a llorar. Vas a una especie de tráquico medio. ¿Vale? Bien, por lo tanto, esto que queda así muy chulo y eso, el LinkedIn, ¿verdad? Pero por detrás se encierra tragedias personales brutales, ¿no? Que ciertamente después de los años, con 44 que tengo, aunque para los que tengo mucho menos, pero yo tengo 44, es una broma, pues efectivamente es legítima para poder ayudar a otras personas que no ven el futuro y que se agobian, porque nunca les ha pasado eso. Yo, como ya vengo de 40 guerras, pues efectivamente sí que es cierto que es legítima, ¿no? Manpower. Bueno, tres minutos y avanzamos, ¿vale? Pero esto, permitidme que haga el gap, ¿eh? Pues efectivamente es publicitario, si queréis. Pero tenéis que saber quiénes somos. Tres líneas de negocio a nivel mundial. Manpower, Experis, Talent Solution. Manpower, el trabajo temporal, el outsourcing y la formación que todos conocemos, ¿vale? Somos líderes globales en ese sentido. En Experis somos la única empresa, ahí sí somos líderes, en el número uno mundial en soluciones IT relacionadas con gestión de recursos humanos. Por lo tanto, somos consultoras. Además, seleccionamos consultores y además lo tenemos en casa. Por lo tanto, hacemos transformación digital muy interesante. Y después, la línea que yo me dedico, que es la parte más gourmet, más bonita, que me perdonen mis compañeras y mis compañeros, y más de trabajo al detalle, ¿no? Algo de fuego lento, como esas paellas valencianas que te sirven después de una hora, pero que te chupan los dedos. Pues esto es un poco Talent Solution, ¿no? En Talent Solution hacemos cosas impresionantes, Pablo. Cosas brutales. Entendemos al cliente y le damos soluciones en todo lo que tiene que ver con atracción, en todo lo que tiene que ver con modelos de liderazgo, con assessment, con mapas de talento, en la parte de evaluación. Con adivinar y saber a diagnosticar para después diseñar soluciones a medida en upskilling, reskilling, auditamos altos potenciales, hacemos carreras profesionales internas, desarrollo de liderazgo, desarrollo competencial, coaching individual y coaching de equipos. El otro día, hablando con los directivos de Coca-Cola, que les estamos llamando también, y he trabajado mucho con ellos en este ámbito, el coaching le sonaba a chino mandarino. Pero cuando tú bajas a, porque hay caminos que se devalúan, ¿verdad? Y a base de repetirlos, pues dices, el coaching es una nebulosa que no acabas de tocar, ¿no? Pero cuando realmente ves la calidad del pool de coach que tenemos a nivel nacional e internacional, dices, ah, vale, va, sí, que el equipo hace que te pasa. Y hay muchísimas, muchísimas compañías y cada vez más que están apostando por este liderazgo coach, ¿no? Es decir, y para Latinoamérica, gracias a esta casa he tenido la oportunidad de hacer programas de liderazgo coach para grandes empresas, en el sentido de transformar la visión de lo que tiene que tener un líder a transformarle al líder moderno. A partir de ahí hacemos gestión de carreras, acompañamiento a empleados, movilidades internas, como hacemos con grandes entidades a nivel nacional. Y lo que me ha tocado, la parte más fea, que es la parte de la gestión de las desvinculaciones. Ahora, lo que no nos deja echar ni desvincular, cosa que en el mundo está genial y nadie quiere traumas, ¿vale? Y he vivido traumas personalmente y como acompañante brutales, pero si en algún momento se dan y se vuelven a dar, pues evidentemente nosotros venimos trabajando actualmente con grandes compañías haciendo estos outplacement individual y grupal, que es lo que nos ocupa, ¿no? ¿Quiénes somos? Bueno, trabajamos, digamos, en la parte más de RAID, que es en Letable Solution. Hemos trabajado en los últimos años con 30.000 personas a las que hemos ayudado a la recolocación con recolocaciones reales. A nivel mundial casi supera, casi está llegando este dato desactualizado a los 5 millones a nivel global, ¿no? Y los datos abruman, ¿no? Son muy grandes, pero yo soy de aquí. Es decir, que al final podemos hablar aquí de lo maravillosos que somos, pero para aterrizar los datos me gusta ser absolutamente tangible en ese sentido. Y bueno, pues aquí hacemos grandes cosas y sobre todo quedaros con los últimos datos que manejamos, ¿no? Datos que dicen que estamos en una medida de 4,2 en el ratio, 4,2 meses, esto es brutal, del tiempo en el que tardamos en recolocar a las personas. ¿Todos se recolocan? Obviamente no, porque si no, no estaríamos aquí. Seguramente viviría la rama retirada y sería un genio que escribiría a Let's Seller. No es el caso, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero nuestros ratios de recolocación están bajando cada año un poquito más, cada año un poquito más, que viene a demostrar una cosa que es absolutamente clara y que es indiscutible. Y es que cada vez hacemos las cosas mejor, porque entendemos al mercado de trabajo muy bien y porque tenemos los sistemas y la metodología para hacerlo cada vez mejor a través de experiencias, de calidad de procesos, de conexión en mercados de excepción, porque tenemos una serie de aportaciones de valor que van desde el conocimiento del sector, cada mes elaboramos un informe de mercado laboral, que está a vuestra disposición, si alguno de vosotros lo estima conveniente, porque trabajamos un networking, como para no, trabajamos con todas las empresas del mundo, que es brutal, porque tenemos un equipo y experiencia. En la parte de Raid Outplacement, el otro día estábamos sumando las personas que formamos parte del equipo y sumamos siglos de experiencias. Y no somos 35, somos unos cuantos, pero hay que decir que acumulamos mucha experiencia. Seguramente yo sea el más junior, el que menos sabe, pero mis compañeros y compañeras que son muy buenos en todo esto suman muchísimos años de experiencia. Y esto da un valor añadido brutal. Tenemos marca, tenemos capacidad de solvencia y sobre todo y por encima del tono, y hoy en día, si no me caso de repetirlo, si no, no sería lo mismo. Trabajamos con herramientas de innovación, disculpad que no os estoy mirando, trabajamos con herramientas de innovación que son absolutamente brutales. Y que ahí sí, cuando sea así, lo diré, y cuando no, no, somos los únicos en el mercado, es tan mal decir esto que es verdad, que trabajamos con esas herramientas de innovación. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, que están en la planta de abajo, son miles de ingenieros en Speris, que nos permiten que ellos mismos nos faciliten las herramientas para segmentar el mercado, para dar soluciones y transformación digital, para pagar, para pagar, para pagar. Por lo tanto, es inevitable que en innovación y tecnología seamos juntos. Y trabajamos, y hemos trabajado en los últimos años, pues con empresas que todos debatemos, ¿vale? Entonces, bueno, y después somos muy buenos porque nos lo han dicho, ¿vale? Bien, sin más. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y me podéis interrumpir, de hecho deberíais interrumpirme con lo que hagas, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de duelo, mucho. Vamos a hablar mucho de duelo, porque esto va de duelo. Dicen los psicólogos, y os lo juro que es así, porque yo lo he podido vivir. Depende del proceso que te toque, pero hay procesos que siempre hay terribles. Dicen los psicólogos que es el equivalente o más o menos asimilable a la pérdida familiar directo cuando te quedas sin trabajo. Sobre todo personas, imaginaos, que llevan 20 años en una compañía y de repente les desvinculan por X razones. Es terrible. El impacto es terrible. Yo he tenido gente delante mío que estaba yendo a tratamientos porque no veía salida, porque tenías que estar más como psicólogo, más como acompañante en este duelo que otra vez. Ahí no se puede trabajar. Hay que dejar que el proceso de duelo, como hay que los psicólogos que tienen unas fases y que tienen marcadas, y que siempre uno tiene unas fases más alargadas, más cortas, pero en todo caso son fases que sí o sí se repiten, hay que respetar ese duelo y hay que hablar. Es un periodo de reflexión. Hay periodos de reflexión. Y ese periodo de reflexión es innegable, efectivamente. No solo el duelo, sino también tengo que pensar un poco dónde estoy y hacia dónde quiero. Y esa es una de las partes trascendentales de los procesos de ofensión y de transición de carreras. ¿Vale? Con matices que no tienen eso. A partir de ahí hay un proceso de activación, de fijación de metas y de activación. Es decir, vale, ya pasó el periodo de duelo, ya he hecho una pequeña reflexión, he hablado con los míos, he hablado conmigo mismo. Qué importante es esto, ¿verdad? Esto de hablar con uno mismo. Y yo jamás lo hice. Y en el momento que empecé a hacerlo, dije, pues me estás haciendo mejor las cosas. Igual tengo que empezar a perdonarme la vida un poco más, ¿no? Y a saber quién soy y ese tipo de cosas, ¿no? Porque sin saber quién soy es muy difícil que después me active, ¿no? Estoy diciendo los tips más importantes que lleva la opresión. Después empajaremos al terreno, ¿vale? Fijación de metas absolutas. No hay nada más absurdo que trabajar sin saber a dónde quiero llegar. Por tanto, el opresión va de meta. ¿Metas inalcanzables? Pues, hombre, no. 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 Pues un operario de producción que quiere ser de repente un CEO dentro de un mes en una empresa de IT, no es alcanzable. Lo siento, no te puedo ayudar. Pero igual si dedicarse a una cosa transversal en una empresa de otro sector, igual si es alcanzable, vamos a analizarlo y vamos a trabajar para ello. Tiene muchísimo acompañamiento, tiene muchísimo de llevar de la mano, tiene muchísimo de empatizar, empatizar, pero no empatizar falsamente. Decir, no, yo te entiendo, no, tú no me entiendes. O sea, esto va de entender de verdad. De ponerme en tus zapatos con tus circunstancias, tus miedos, con tus sueños, con tus anhelos y con tus características personales. Y esto no es fácil. Y esto es un don, es un arte. Por tanto, no es fácil empatizar. Empatizar no es, sí, ya te entiendo, tienes que estar pasando, no, no entiendes nada. No entiendes nada. Esto va mucho más de todo esto. Va de acompañar, va de ayudar. Todo el soporte le va a hacer esa persona, que va a ser el tutor o va a ser el coach, ¿vale? Evidentemente va de saber muy bien de qué va esto del mercado de trabajo. Y en esto, evidentemente, yo puedo ser muy voluntarioso, pero hay un refrán que dice que no hay nada más peligroso que un voluntarioso inepto, ¿no? Que te la puede, que puede montar unos terribles problemas, ¿no? Por lo tanto, si además de ser voluntarioso, o sea, además creen las personas, si además de tener, bueno, pues ese know-how, además conoces el mercado de trabajo y cómo insertarte en el mercado de trabajo para crear oportunidades, pues esto es de lo que va, ¿no? De saber de qué va esto del mercado de trabajo y dónde están las ofertas y cómo tienes que entrar a ser una persona empleable para optar a esas ofertas. Esto es la clave, ¿no? Va de preparar entrevistas, de hacer currículums, también va de esto, pero menos, ¿eh? Pero bueno, sí, también, vale. Porque eso, un orientador muere y te lo puedo hacer también. Vale, mucho más que todo eso, pero también tiene mucho que ver con prepararte para el terreno de juego, ¿no? Te explica las reglas de juego y después te dicen cómo meter los goles en los partidos de juego, ¿no? Pues de esto va ahora, ¿no? Primero hemos reflexionado, hemos entrenado durante mucho tiempo y ahora vamos a jugar la gran final, que es donde los soldados se quedan en el campo de batalla. Y perdonad por la que está cayendo, por poner esa ventaja. Pero en todo caso, me entendéis, ¿no? Efectivamente, va de saber cómo afrontar la gran batalla final. Donde el monstruo de cinco cabezas es seguramente el que costará mucho eliminarle, que es la entrevista final en la que muchísimas veces yo me quedé. Y en esta vida, el otro día he sido contándolo, no exagero. Más de 120 entrevistas. Entonces, ¿te has leído algún libro? No, he vivido mi vida. Eso me ha servido. He tenido entrevistas en panel, entrevistas en multinacionales, entrevistas en empresas familiares, entrevistas en administración pública, entrevistas en instituciones públicas. Y esto te hace el haber fracasado tantísimas veces que después ya, por inercia, sabes cómo no volver a hacer las cosas. Porque es de tonto repetirlas, ¿no? Bueno, seguramente habré repetido muchas, pero ya cada vez menos, ¿no? Y esto me permite decir a las personas, pues esto no lo hagas así, porque yo ya lo dije y me salió mal. ¿Entendéis? Va mucho de esto, ¿no? Va mucho de marca personal. Muchísimo. Va de marca personal. Y en esto trabajamos mucho en marketing personal. Personal brand, ¿no? Muchísimo. Vale muchísimo. Porque va alineado con el networking. Y el networking no solo es a través de las redes sociales. El LinkedIn hay que estar si no estamos jugando otro juego difícil de entender. Y no es porque muchas personas dicen, bueno, de charlas por ahí, masterclass de LinkedIn y demás, que ya sabes que tengo muy buena relación con el CEO. Como me ven con él por ahí dando charlas, me dicen, tú estás a comisión. Y no, no estoy a comisión. Es que todos los últimos proyectos profesionales que yo he logrado en los últimos 10 años ha sido por LinkedIn. O sea, esto no es porque yo crea en esto, porque no sé. Es que hoy en día, dentro de 10 años no lo sé. Porque esto va cambiando rapidísimamente. Pero hoy en día hay herramientas, no os acabo aquí, ¿eh? Pero efectivamente hay herramientas como LinkedIn, que es ese networking brutal de la gran big data profesional, pues que hay que estar. Yo no entiendo, hay gente que no encuentra oportunidades, le ves el LinkedIn sin foto, hace tropecitos años que no se ha metido, no acabo de entenderlo, ¿no? Entonces trabajamos mucho esto, pero ojo, trabajamos mucho esto. Ahora que el COVID parece que... El otro día escuchaba una cosa que otro salió contaminada. No tiene ni idea. Vamos a pensar que se acabó para siempre, ¿vale? O sea, hay estas partes. Entonces, digo que va de esto, va de tocarse, de respirarse, de cuando me dijo Pablo, ¿hacemos híbrido? No, digo Pablo, no. Híbrido no. Quiero venir y quiero andar y quiero correr con lo que me gusta vivir caras y, joder, participar y veros. Déjate de híbrido, que llevo dos años donde voy a venir así y ya no me hace mucha gracia, ¿no? Otra cosa es que los que estén en casa nos sigan. Pero, por favor, quiero tocar y quiero divertirme aquí, porque es importante. Por lo tanto, ojo, porque en sitios como este no se generan las siguientes posibilidades profesionales. Y no lo digo porque lo dice un manual del buen hacer, lo digo porque lo he vivido, ¿vale? Y va de esto. Y va de esto. Y ojo, ¿eh? Tengo buenas y malas noticias a la vez. Buenas y malas noticias a la vez. Bueno, la mala noticia es que los próximos años, décadas, va de esta película. Cambiaremos, dicen los expertos, optimistas ellos, más de 10 veces el puesto de trabajo. O sea, mi padre se entró a una empresa a trabajar con 19 años y se jubiló con 62. Eso se acabó. Chimpum. Se acabó. O sea, nos olvidamos ya, ¿vale? Entonces, ¿hay que empezar de cero? Sí. ¿Cuál es la buena noticia? Pues qué guay, ¿no? Qué divertido. Estamos constantemente en el non-life training, ¿no? Lo que dicen los expertos es el de no parar de formarse. No parar de formarse. Antiguamente era, saco dos carreras, ¿no? Si son cuatro mejor, cinco máster y seis cuatro ídolos. Y a dormir. Se acabó. Fin de la fiesta. Estamos en otra era. En los entornos buca, ¿no? Volátiles, caóticos, impredecibles, en el que la improvisación, forma parte de Cristo día a día. Y el que se ahogue en este mundo, lo va a pasar muy mal. Yo siempre digo lo mismo, que me habréis oído decirlo a alguno de los alumnos que tengo por aquí, que en esta vida es muchísimo mejor en estos tiempos. Igual, antiguamente no. Con el condenado de la Vinci y Einstein y tal. Pero ahora mismo es muchísimo mejor, pero mucho mejor ser bambú que roble. Porque a pesar de que el roble es súper robusto y es impresionante cómo se levanta y que parece, viene un rayo y le parten dos y le parten y adiós. Pero el bambú, hijo mío. ¿Qué hace tormenta? Para la izquierda. Que llueve. Para la derecha. Que no parte. Mi padre coge las cañas de bambú y va a pescar con ellas porque dice que para coger en... Yo soy de Santander, entonces ahí mi padre va a seguir a pescar. Y las cañas de las hace bambú porque dice que eso es in rompido. Pues eso es lo que intentan ser. Bambú. Adaptable. Adaptable porque ahora la adaptabilidad es una de las competencias modernas. Vale, rápidamente. Ves mucha letra, pero va a ser rápido. Y a menos. Vamos a ver de qué va esto. La Opressme. Vamos a ver los aspectos legales. ¿Qué es esto de plan de recolocación del círculo turista de la duración, contenidos y formato? La reorientación y acompañamiento personalizado. ¿Y qué incinerarios potenciales puede haber? Los diferentes hitos del proceso de Opressme. La llave maestra del coaching. ¿Vale? El de verdad, no el de la voz. ¿Vale? De Antena 3. Porque claro, eso es lo que pasa. Que se metan términos y la gente se equivoca. Esto es un coaching de acompañamiento real y profesional. ¿Vale? La importancia del balance personal y fijación de objetivos es más. ¿Qué tipo de sesiones hay? Individuales, colectivas, online y presenciales. La prospección, gestión e intermediación como algo absolutamente fundamental. Y después los beneficios que nos lo cuente Ana. Porque yo ahí ya me desmarco. ¿Vale? Tenemos dos testimonios para el final. Dos personas a las cuales se aprecen mucho. Que se han convertido en grandes valedores de esta herramienta. Porque lo han vivido por dentro. Y para mí es un acéntico orgullo. Que no conocía de nada. Que vinieron a mí en su momento. Y que narices. Que lo cuenten ellos luego. Y Ana está aquí con nosotros. Y Miguel que iba a estar con nosotros. Que fijaos qué puestos tienen. Por lo tanto, bueno, pues algo habrán tenido que ver. Si tú puedes generarlos en su pasado. Si no, que no lo cuente ella. Igual han llegado aquí al azar. Que no sé. Pero que en todo caso, Miguel va a entrar online. Porque la última hora me ha dicho que no puede ir. Porque fijaos a qué se dedica. Que feo este. Que soy abogado. Pero claro, él es abogado. Entonces se dedica a cosas muy feas. De leyes y eso. Y Ana, pues que se dedica a recursos humanos. Y que está trabajando tanto uno como otro en grandes empresas. ¿Pero qué es el outpressment? Pues bueno, pues no voy a contar con mis palabras. El outpressment es una metodología consistente en una serie de herramientas. Y técnicas. ¿Vale? Para acompañar a las personas una vez que se han desvincitado. Que la acompañe. Ya sea de manera colectiva. Es decir, se ofrece a las empresas. Se diseña para las empresas. Y las empresas tienen necesariamente que hacerlo. Porque así lo exige el Real Decreto 1483 de la Ley 3 barra 2012. Por lo tanto, es ley. Siempre que haya despidos colectivos superiores a 50 personas. Es decir, las empresas que despiden a más de 50 personas. Sí o sí, por ver, tienen que acudir a proveedores como los míos. ¿Vale? Por lo tanto, esto no es un capricho. Por eso, los despidos colectivos. Sabéis que llevan un expediente de regulación de empleo. Y en ese mismo expediente hay que apuntar un plan de acompañamiento. Que tiene que recoger necesariamente quién es tu proveedor de outpressment. ¿Sí? Si hay dudas, me preguntáis. ¿Vale? Esta es la parte más fea. Después ya nos divertimos más. ¿Vale? Pero esto es necesario saberlo. Porque si no sabemos la regulación. Por lo tanto, una ley que ya reformaba parte del Estado de los Trabajadores. Que venía siendo parte de nuestra vida en lo laboral hace décadas. Una ley que viene a reformar esto en el 2012. O que viene a reafirmar, mejor dicho. Y un real decreto. Y como sabéis, los reales de decreto lo que hacen es decir cuáles son las reglas de juego. Y desarrollan realmente la operatividad de las leyes. ¿Vale? Bien. Conceptos esenciales. Los expedientes de regulación de empleo de extinción. Es decir, cuando se procede a las desvinculaciones. No en los ERTE. Porque los ERTE son expedientes de regulación temporales. ¿Sí? Y los concursos de acreedores en los que ya no entramos. ¿Vale? Porque ahí no hay necesariamente obligación de acudir a procesos de outpressment. Es decir, las ciebras y todo esto. Ahí no hay obligación. Por lo tanto, cuando hay concursos de acreedores. Las organizaciones no tienen que acudir a los proveedores de outpressment. Ni a los prees de acompañamiento. ¿Vale? Pero sí, cuando hay ERTE de extinción. Más y más de 50 trabajadores objeto de desvinculación. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de despidos colectivos. En la obligatoriedad. Y de los planes de recolocación externa. Son los dos grandes términos que definen esto. Los planes de recolocación externa que tienen que, bueno, pues determinar qué colectivo, qué número de personas, a quién afecta, ese tipo de cositas que están adjuntos a lo que es el expediente de regulación. Siempre que haya un despido colectivo en más de 50 trabajadores. Dicho de otra forma, ¿qué sucede cuando no hay un despido colectivo en más de 50 trabajadores? ¿Hay obligatoriedad por parte de las empresas? Si yo he hecho a 35, uff, qué feo. Si yo desvinculo a 25 de mis colaboradores por causas subjetivas o organizativas, ¿tengo obligación de acudir a esto? ¿No? ¿Y las empresas vosotros creéis que acuden? ¿Qué pensáis? Más que en empresarios legales, cada vez más son las compañías con las que trabajamos que están acudiendo a esto. ¿Sabéis por qué? ¿Alguien me lo dice? ¿Por qué se acudirá a esto? Imagen. Imagen. Uff, imagen. Vamos a reformular la respuesta. Por su branding, ¿no? Empresarial. Para que el impacto ahí fuera no sea tan negativo. Desvincularse siempre es feo. Tú puedes justificar las veces que quieras, pero es feo. Ya se vincula a 10 personas. Entonces, desde un punto de vista del branding, la empresa es absolutamente fundamental también, aunque no sea obligatorio. Hay muchísimas compañías, ojo, vamos a ser justos con las compañías, ¿vale? No solo por branding, sino porque creen realmente en la necesidad. Os lo digo de corazón que hay muchísimas compañías, más de lo que pensáis, que creen realmente en la necesidad de acompañar a aquellas personas que han acompañado su viaje durante X años y que necesitan buscarlas una salida profesional. Entonces, ¿qué pasa? Pues, esto es un cuadro de este, ¿no? Echas unos cálculos, cuánto cuesta este programa y, pues, lo compensas de otra forma. Eso ya es un tema interno de las compañías y, en todo caso, pues, hombre, los mejores predictores siempre son los clientes infernos que yo tengo en mi compañía, ¿no? Y se desvinculan dentro de lo que es la tragedia de desvincular con una sonrisa, entre comillas, porque les estás buscando un futuro y dentro de seis meses, siete, ocho, nueve, están recolocados. ¿No pensáis que esto es interesante? Esta mañana estaba hablando con una multinacional, que me vais a perdonar que no diga el nombre, que estuvo haciendo con nosotros, pues, noticias de última hora, y reales, haciendo nombres, ¿eh? ¿Vosotros sabéis qué satisfacción recibir un correo del director de relaciones laborales y decirnos felicidades, gracias, gracias? Porque 82% de las personas que estaban en plan se han recolocado. Para ellos es un impacto brutal, porque estas personas después van a seguir hablando bien. Oye, joder, me han desvinculado porque no hay obras, o por lo que sea, pero, joder, me han buscado una salida. Por lo tanto, de esto va, ¿vale? Bueno, entramos ya en la materia, ¿no? Características y contenidos. ¿Qué tal voy? Bueno, voy maravilloso, Pablo. Mira que yo me enrollo, pero voy bien. Lo que sí sería interesante es que hay para sí, porque yo puedo estar hablando como para, es una amenaza, es una amenaza real, ¿eh? Puedo estar hablando 24 horas, ¿eh? Sobre todo porque esto ya me lo sé. Entonces, es peligroso, ¿eh? Características. ¿Por qué aquí es esto? Bueno, que dice la ley, el Real Negreto, que tiene que tener una duración mínima de seis meses, los planes de recolocación colectivos, ¿sí? Seis meses. Y el Real Negreto ya te dice pautas de cómo quiere el legislador que sea esto. Te dice, tiene que haber orientación. Pueden ser sesiones individuales y colectivas, pero tiene que estar versado para poder recolocar a estas personas y dotarlas de las herramientas adecuadas para que sepan hacer las cosas en el sector. Esto ya te dice el legislador, por lo tanto, bueno, pues en los planes de Oprime ya sabes que mínimo tienen que haber esos mismos, ya mayor de lo que quieras. Entonces, mínimo seis meses de duración con sesiones individualizadas de coach a persona, ¿vale? Pueden ser seis, ocho, nueve, diez sesiones, once sesiones y por lo general se suele ir a un programa mayor, ¿no? Se suele ir a un programa de nueve meses, de seis meses más tres, de nueve meses más tres. ¿Por qué digo el más tres? Porque muchas veces ese más tres es un complemento para que si una cláusula escape, por si en el caso no se ha cumplido el objetivo máximo de recolocación, que se negocia entre la empresa y el proveedor, es decir, el 80% de tu gente se va a recolocar en seis meses. Que no. Y si no se recoloca, yo te garantizo que vamos a estudiar tres meses más para que si ese 10% restante no se ha colocado, yo te la recoloca. ¿Vale? Por eso siempre se habla del más tres. Y constantemente se hace intermediación en el mercado, prospección. Intermediación, prospección. Es decir, esa responsabilización, ¿no? Cojo a Ana y le digo, estimado cliente, tengo a Ana, es una gran profesional, la conozco muy bien, llevo trabajando con ella seis meses, creo que es interesante que tenga su público, ¿no? Pues como el representante de Messi, cuando fue a Paris Saint-Germain. Siento ser tan doloroso porque como culé que soy, pues no me gusta recordar estos viejos recuerdos, pero fue así, ¿no? De esto, de esto va, ¿no? De esponsorizar y además de prospectar. Ofertas, 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 Ana, esto es lo que hay. Ofertas, 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 esto es lo que hay. Habida cuenta que nosotros en Talent Solution, en Rite, tenemos herramientas de innovación, como el Uber, que nos posibilitan llegar solo en España a millones de ofertas de empleo, segmentándolas por población, segmentándolas por rango salarial. Es una linterna en un mundo que si no es un laberinto que te pierdes, ¿no? Por lo tanto, también apoyándonos en herramientas de primera generación o de última generación. Vamos a seguir avanzando. Los tiempos, ya digo, seis meses mínimo, sesiones de una hora, que pueden estar repartidas como estiremos conveniente, adecuadamente. Las sesiones individualizadas y colectivas podrán ser presenciales o online, ¿vale? Bueno, ¿de qué depende? De lo que quiera el cliente y de cómo vayamos viendo nosotros las sesiones. Es decir, la primera de acogida, que así se denomina, después hablamos de tal una sesión. No os preocupéis. Pues necesariamente tengo que ver a la persona. Vamos a ser online. ¿Sí podemos evitarlo? Tal vez es que sí, porque no es necesario. Pero hombre, lo ideal sería, ahora que se ha pasado la pandemia, antiguamente no, verte la cara y decirte, Paolo, ¿qué tal estás? La comunicación verbal y no verbal que me transmites. Poder conocerle, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista del acompañamiento profesional y el coaching, es muy importante saber un poco qué sensaciones hay. No soy igual a una persona que te entra así, una persona que te viene con una vibra diferente. Sí, Santiago. Consulta, dentro de ese periodo de seis meses que explicaste como dos procesos que se realizan, ¿la ley te pide dentro de España que se consideren las nóminas de estas personas? ¿O no? ¿O las personas están trabajando durante este periodo de seis meses, tres meses? Están desvinculadas directamente. ¿Pero significa que ellos no reciben nada durante ese periodo? No, hombre, pues están recibiendo la prestación por desempleo. O sea, el apoyo, no más de prepararlos para buscar trabajo. Pero es tan bonito porque están desvinculadas. Si estuviesen contratadas por ellos, aunque fuese un momento transitorio, ya no valdrían, porque evidentemente estamos hablando del grupo de desvinculados que se adquieran a adherir. Son programas absolutamente voluntarios. O sea, digamos que en un colectivo de 150 trabajadores hay 70 que se quieren adherir y el resto no. ¿Por qué? Porque hay gente que no se quiere adherir. Porque no quiero que me acompañes. Yo quiero estar aquí en stand-by y, bueno, ya veremos al futuro, ¿qué hago con mi vida? O porque tengo muy clara la recolocación. Porque mi mujer tiene una empresa y me va a colocar de socio. Oye, pues gracias, Javier, pero no quiero que me ayudes. Pasa mucho esto. Te quería preguntar si es válido el deputado de la diversidad del puesto y si la mecánica se adapta a cada caso dependiendo de la lección o a algo desde tu punto de vista como por el servicio. Un marco general que se va a cumplir en todos los casos y después las veces tienes adaptación por caso a caso. Gracias. Si no me preguntáis, me van a olvidar muchísimas cosas. Gracias, Santiago. Pablo. Como bien dice Pablo, la gran pregunta. ¿Esto es así? ¿En Texas? No. Son soluciones modulares. Los perfiles son de todo. Yo trabajamos actualmente hoy con grandes entidades bancarias. Hoy, es de verdad. Con entidades por todos. Grandes constructoras, grandes energéticas. Los perfiles son diferentes a los que he tenido yo en el pasado con construcción, con automoción. Que ahí estaban realmente los traumas. ¿Por qué? Porque eran perfiles que venían sin estudios muchas veces. Y que se pensaban que esto iba a ser para siempre. Y el choque emocional que es, de repente, verte fuera de algo y que pensabas que vas a jubilarte, es brutal. No sé si alguno de vosotros, los criterio con vuestro permiso, y vosotras, le ha pasado esto alguna vez. Pero es brutal. O sea, es... Dicen los psicólogos que cuando uno respira así es que todavía no lo has asimilado. Es mejor respirar así porque el que te mueras de pena ya está pasado. Pero los primeros días es, ¿pero cómo está pasando esto a mí? Si estamos bocas de cristal maravillosa, esa roce de repente se va a montar. Por lo tanto, primera pregunta. Perfiles de todo. ¿Vale? De todo. Dos. Son soluciones absolutamente modulares, adaptadas al cliente. Hay clientes que nos compran todo el paquete. Es decir, quiero que no les falte de nada. ¿Vale? Es decir, quiero absolutamente todas las soluciones de innovación, herramientas de segmentación de mercado. Y un programa de 12 meses, que puede ser. ¿Vale? Y también los hay. O clientes que van al mínimo legal. ¿De qué depende? De ellos. Nosotros ofrecemos las soluciones. ¿No? Lo que sí que es, y repito, es absolutamente obligatorio esta herramienta. ¿Vale? O sea, es decir, si hay un despido colectivo máximo de trabajadores, esto es así. ¿Vale? Y ojo con despedir 14, 13, 12, porque la expedición de trabajo es otra cosa no, pero meter multas, esto no lo agradece. Bien. ¿Es un punto de trabajo que también está bien? ¿Por lo cual está maldito? Sí. ¿Es un punto de trabajo que esté todo? ¿O es un punto de trabajo que esté nada más? Pues que estén, por lo menos que estén concentrados en el expediente y que eso después no se salga de mal en los tiempos. Al final, pues como los contratos temporales, ¿no? Y dices, seis meses te mando para casa, te contrato después. ¿Sí oye? Lo estoy haciendo bien, oiga, lo puedo hacer. Eso es un fraude de ley. ¿Vale? Porque estás enmascarando un contrato indefinido. ¿Entendéis esto? A vosotros ya os he hablado de contratos, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, pueden ser presenciales y pueden ser online. Las siguientes sesiones en las que tú vas a hablar de herramientas de activación no tienen por qué estar con la persona recorriéndose a Madrid entero para venir a la vez. Oiga, no, Madrid, con otras sedes que tenemos, ¿no? No, efectivamente. Digo Madrid porque es más trágico coger la de 30 y no la apunta. Pero me refiero, se puede hacer online. Pero hay otras que hay que hacer las presenciales, ¿no? Individuales y colectivas. Individuales sí o sí, lo dice el Real Decreto Thomas, ¿eh? Y colectivas de vez en cuando. ¿Para qué? Nosotros tenemos una herramienta, esto es un clásico, de puesta en común con consultor de selección de intercambios. ¿Os acordáis del networking que he dicho anteriormente? Brutal. ¿Se consiguen dos objetivos básicos? No, tres. Yo creo que lo más importante. Uno, ¿te sientes activo? Estás, estás, estás. ¿Te sientes que estás haciendo cosas porque las estás haciendo? ¿Vale? No te quedas en casa diciendo qué pena, qué pena, qué pena doy. Dos, se crea un networking brutal con personas que son absolutamente, bueno, pues tú, 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 legitimados para poderte ofrecer una nueva oportunidad profesional. Y tres, se obtienen unos tips brutales de cómo hacer las cosas y cómo está el mercado y qué está buscando. Por lo tanto, esas puestas en común y colectivas, ya sea a través de headhunters, te invitamos, o ya sea a través de consultores expertos en materias de marca personal, de LinkedIn y demás, también son muy habituales, ¿no? Uy, uy, vale. Sesiones individuales. La primera siempre es de acogida y emocionalidad. ¿Cómo estás? No, estoy bien, bien, muy bien. ¿Sí, Pablo? Estás muy bien, sí, te veo. Porque sí, porque es la negación, ¿no? Es un periodo de duelo, ¿eh? Si no, analizarlo, ¿vale? O sea, es un periodo de duelo, pero nada hay que saber esto. Y también es una parte muy importante para nosotros, que es la chemistry, es decir, esa sesión de química con el coach. Nosotros posibilitamos que las personas que vengan de nosotros elijan el coach. Tenemos un pool de coach certificados, ¿vale? Y en función de qué despertó sea en el sector concreto, le va a venir mejor un coach que otro. Y ese chemistry es muy importante, porque a partir de ahí va a decir, pues esta persona no encaja conmigo. Prefiero que sea de otro tipo de perfil. Es un perfil más senior, ¿no? Bueno, pues entonces llama al fulanito porque este fulanito te va a gustar más, ¿no? Esa es la ventaja de tener, pues, consultores y coach que trabajamos hace unos años. Hay que saber de qué va esto, qué entrevista personal, el autoconocimiento. Trabajamos herramientas de autoconocimiento, de balance personal y profesional, quién eres, a través de herramientas de liderazgo como el Hogan o herramientas 360 de assessment, de cómo estás tú, cómo te están viendo, cómo estás tú, cómo te ves tú, pero cómo te ves el mercado también, ¿no? Como puede ser el Birman, o sea, herramientas de innovación brutales que te dan unos input y unos feedback absolutamente excepcionales para saber dónde estás y a partir de ahí poder construir hacia dónde quieres ir, ¿no? Bueno, balance personal y el autoconocimiento. Y una vez que hacemos esto, ya nos vamos a una de las partes más... Lo estoy portando muy bien con el tiempo, me estoy alucinando, ¿eh? Al final lo estoy compartiendo muy bien, muy bien. Y una vez que tenemos esto, nos vamos a una de las partes más importantes. Más importantes en las que muchas veces se genera más debate, ¿no? Que es la elección del itinerario y la variación del proyecto, ¿no? Es decir, ahí la persona tiene que decidir qué quiere hacer con su vida. Vale, periodo de duro superado, vale, acompañamiento realizado, me conozco y ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero recolocarme donde requerre sí o sí? Escucha, ahora, si te recolocas a corto plazo, por tu perfil, yo creo que no vas a volver a ganar lo que vengas a hacer. ¿Sí te lo entiendo? Bien, entonces, ¿puedes parar un poco? Bueno, no, 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 quiero recolocarme. Bueno, entonces, entra la parte de la negociación, ¿no? Es decir, yo creo, porque esto no es decir siguana, esto es de acompañamiento real, es decir, aconsejarle cuál es el mejor de las trayectorias y caminos que debería coger. Y después, al final, él es libre, ¿no? Pero la elección del itinerario va por estos tres o cuatro ámbitos, ¿no? El querer recolocarse a toda costa, ¿vale? El querer crear tu propio negocio como emprendedor, que también se les ayuda haciendo un business plan, 19 casos con hechos de mercado y con unos expertos que tengan que ver con el emprendimiento. Pararse y formarse es grandioso. Como al principio nadie quiere hacer esto, pero después hay muchas personas que se desvinculan, sobre todo perfiles más bajos, ¿no? Que he tenido el orgullo y la suerte de acompañar de otros sectores como automoción. Que en un momento determinado me negaban la mayoría, a los cuatro meses me decían, Javier, ¿sabes lo que pasa? Que tengo 32 años, tengo dinero, voy a hacer un FPX, el acceso. Joder, dame un aplauso. Por fin, por fin. Si puedes hacerlo, hazlo. Porque si no, esto es una bola que a ese va a hacer más grande y vas a arrastrarla en el respeto de tu vida. Por lo tanto, felicidades. Es un buen cambio. Párate, fórmate, cualifícate. Porque si no, vamos a estar así, donde requerren toda la vida. Y esto es un otro de los ácidos, siempre que se puede. Y después hay un itinerario que es aquellas personas que se encuentran, bueno, pues en una situación más privilegiada, también por su edad, que están a una prejuvención o a las puertas D, ¿vale? Y que les complementan hasta el día que se jubile el 100% y se deshabilita un itinerario que no es ninguna tontería. Que no es ninguna tontería. Para perfiles más silver, perfiles a partir de 50, etc. Que es qué hacer con tiempo y con dinero. Ojo, porque esto, Pablo, como sabes, se ve mucho en los deportistas de élite. Cuando se van de la gran competición, y además en este caso es más trágico porque son jóvenes, dicen, si yo venía de arriba, ganaba pasta, abría noticiarios y revistas, ya quién soy, ¿no? Y de dónde me recoloco, ¿no? No he hablado del origen de la Oprisme, pero esto tiene mucho que ver con el origen de la Oprisme. El origen de la Oprisme está en el año 1945 o 1946 en la posguerra de Estados Unidos, cuando los generales, los coroneles y los mandos del ejército americano de la Segunda Guerra Mundial volvían a su país y, bueno, habéis visto un trampo de estalón, ¿no? Y nadie le daba trabajo. Entonces hubo gente que aprovechó esta necesidad en el mercado y empezó a ofrecerle posibilidades a esas personas como freelance para que supiesen cómo era el mercado de trabajo, que tenían que trabajar, que tenían que hacer, ese tipo de cosas. Ese es el origen, ¿no? Después se nos explica a los 70 o 80 y se profesionaliza y empieza a haber ya proveedores oficiales, ¿no? Pero fijaos de dónde vienen. Y al final esto es un poco, ¿no? Esas personas, ¿qué hacer, no? Es itinerario decir, vale, no quieres que te recoloque porque tienes escondición, ¿de acuerdo? Por Marte no lo ves porque tienes 58 años y aunque siempre es interesante por Marte, pero no para trabajar, será por hobby, ¿no? O lo que sea, bien, montar tu empresa no lo ves, bien, ¿vale? Pues te va a hablar de voluntariado, te va a hablar de BNGs, de asociacionismo, de hobbies, de ocio, de viajes. Eso es muy importante, también está ese itinerario. Una vez que validamos el proyecto en las siguientes sesiones, es decir, venga, ok, nos recolocamos, nos recolocamos. ¿Te puedes recolocar? Yo creo que sí. Emocionalmente, ¿cómo estás? Nada, yo creo que bien, sí, que también te ha ido bien. Vamos a por ello. Vale, hemos validado el proyecto y ahí sí. Ahí ya empezamos con las herramientas de activación. ¿Cómo preparar la entrevista? ¿Cómo hacer currículos? ¿Cómo son, vale? Pues las piezas que me permiten no morir en la selva, ¿eh? Que es esto del mercado de trabajo que lo hemos hecho, ¿vale? Y las sesiones colectivas que pueden ir con técnicas de búsqueda de empleo, que es un clásico, es decir, que te explican absolutamente cómo buscar trabajo, cómo hacer entrevistas, de refuerzo de activación, cómo hacer procesos de selección, cómo crear tu propia empresa, de marca personal, de formación profesional, cómo trabajan las consultoras. Puede haber muchas, ¿no? Pero sobre todo, básicamente, estas son las sesiones colectivas. Y aquí estamos constantemente hablando de personas. Y yo os podría contar temas personales que no dan lugar. A ver, si os escribí un libro, y perdona por acusitarme, en el que hay un artículo que dice que nunca más volvería a un Facebook. Cuidado con lo que escupes para arriba. Sí, sí, hay un capítulo que dedico a la UFN porque, porque, uff, me hizo mucho año en un momento determinado porque las personas que tenemos el servicio al próximo que nos corre por la vena, Pablo, hay veces que no puedes ayudar tanto y lo recoges. Cuidado con esto también, ¿vale? Un día que os dedicáis a esto, no lo hagáis. Yo ya aprendí, ¿eh? A mantener distancia. Cuando quieres ser salvador de la patria y después eres tú, le tienes que salvar, empieza a amar la cosa, ¿vale? Y un día me dí a las puertas de un hospital en urgencias para atacar sedal. Por lo tanto, esto ya se superaba, pero fue algo muy traumático. ¿Por qué? Porque esto va de personas. Y va de personas a un nivel muy alto. Esto va de lo peor que puede tener una persona más allá de la salud, que es que no tenga ingresos, que no tenga un futuro para su familia ni para sí mismo, que no sepa qué va a hacer para las facturas en este día. Y esto es absolutamente terrible. Más allá del sentimiento, de sentirse, pues eso, en valor, ese tipo de cosas. Por lo tanto, cuidado. Qué importante es el coaching aquí, el balance personal, el autodiagnóstico, la situación emocional y sobre todo, todo lo que tiene que ver con este periodo de duelo, con este periodo de reflexión y con las herramientas que el coaching proporciona. Porque esto va de personas. Es maravilloso cuando después la gente, después de los años, y gracias a Dios tengo casos de estos, como por ejemplo lo que tengo aquí con mi querida Ana, que me siguen escribiendo y son muchos, y para mí es un orgullo. Y no siempre he acertado, ¿vale? Y seguramente me he equivocado muchas veces. Pero con la gente que tiene la fortuna de, por lo menos, que tenga una sonrisa cuando me recuerda, esto es, no hay dinero que para esto. Esto es gasolina pura para vivir. Porque te has sentido útil. Por lo tanto, es muy de vocación, pero aviso a navegantes para los que os queráis meter en este mundillo, que es, uff, descarga adentro. ¿Vale? Descarga adentro. Pues en general ya lo hemos dicho, la recolocación, la creación de negocio, la formación, el ocio y tiempo libre, sobre todo para aquellos perfiles más silver, que no tenemos un programa específico para esas personas que tienen cierta edad y que les trabajamos con soluciones modulares, concretas y específicas para este rango de edad. Siempre se dice que las igualdades son para todos. Mentira. Y los que están en casa, pues, dirán de lo que dicen. Pues no. Las personas que están en cierta edad tienen más riesgo de exclusión. Y eso es así. Y el que os quiera vender una moto, pues, no se la compréis. Pero también es cierto, y también tengo que ser sincero en ese sentido, que sí que se está observando las tendencias, que nosotros manejamos estadísticas que dicen esto, que las compañías, y esto es real, ¿eh? Lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Las compañías ya están concienciándose mucho en contratar senior y expertise con respecto a perfiles jurídicos, que todo el mundo tiene derecho. Pero ¿por qué vas a descartar a una persona que tiene 55 años cuando esa persona te puede aportar un valor añadido brutal, no? Nosotros, como creemos firmemente en esto, tenemos un programa específico de Silver, ¿vale? Con asociaciones, con SAVEA, por ejemplo, con asociaciones muy concretas y específicas, que hacemos acciones directas, desinteresadamente, para poder trabajar en estos perfiles y poderes ayudar, ¿no? Que lo sepáis también. Y prospección e intermediación. Prospección e intermediación. Prospección e intermediación. Rebeca, ¿qué es la prospección e intermediación? Cuando le buscamos ofertas o cuando le ponemos delante de un reclutador. O le buscamos ofertas o le ponemos delante de un reclutador. ¿Vale? Esas son las prospecciones e intermediación. Y feedback, y feedback. GELDES 24-7. ¿Vale? A partir de ahí, otros servicios añadidos, y ya voy terminando para dejarlos participar. Que puede haber muchos, ¿no? Simplemente como resumen. Se puede gestionar la prestación. Hay empresas, el ingeniero de la oportunidad, y departamentos también musulmanos, que lo que quieren es externalizar todo. Y al proveedor le dan la posibilidad de, incluso, gestionar con ellos todos los trámites. Y nosotros tenemos un servicio de asesoramiento financiero para que planifique en ese momento completo y específico qué dinero tiene, que seguramente es un volumen importante o no, pero puede serlo. ¿Cómo se rescata, como pasó una empresa, esa prestación, o mejor dicho, esa jubilación? Tuvimos que negociar con una entidad financiera para poder rescatar, porque esas personas eran muy jóvenes y no veían, querían tenerlo tangible, ese dinero, y se pudo hacer. Ese tipo de asesoramientos muchas veces se suelen hacer y se pueden hacer, y es un servicio añadido que se hace dentro del proveedor, de outsourcer, de outpressment. ¿Sí? ¿Entendéis? Importante los familiares. Y esto es muy importante. Y aquí sí que, ahí la gente sí que lo ve como un valor añadido. Que es, bueno, a mí no me preocupa mucho, pero a mi hijo sí, porque mi hijo está más despistado. ¿Cuántos despistados hay de hijos, eh, Pablo? Yo no tengo hijos, pero yo lo que cuentan los demás me dicen, madre mía, mi hijo no nos ha dedicado a tirar, para adelante, para atrás, para atrás. Vale, no pasa nada. Pues nosotros te damos el servicio, se transfiere, se transfiere, que se dice en largot, este servicio a tu cónyuge, a tu hijo directo, a tu, hasta cierto lado de consanguidad, en el que se puede aprovechar este servicio. Por lo tanto, para mí igual no, porque muchas veces la gente ya lo sabe todo, no es que se me hable nada, es una maravilla, pero para su hijo igual sí, ¿vale? Entonces, esas personas sí que se pueden, sí que se pueden, bueno, pues beneficiar. Lo que os decía, el tiempo indefinido, es decir, dura seis meses más nueve, pero si no consigo esto, muchas veces se da la prestación de decir, hasta que no lo consiga, yo estoy ahí con tu gente, que me llame, que vengan, ¿vale? Y esto se hace eso. Asesoramiento laboral constante, los trámites administrativos, y todo lo que tiene que ver con creación de la industria. Los compromisos son libres. Es un contrato entre partes, mercantil. Ya sabéis que al final es un derecho entre partes que se vincula, siempre que no se vuelven derechos fundamentales. Entonces, un 80% de las personas se tienen que recolocar. Uf, eso es mucho. Mira qué perfiles tienen, nos va a costar mucho. Venga, un 70. Venga, pues un 60. Y eso se negocia en el contrato entre partes, ¿no? Por lo tanto, son los compromisos de recolocación que tienes en un periodo determinado, ¿vale? Que se pueden negociar y son absolutamente modulares, ¿vale? Y por último, las ventajas, beneficios y riesgos. Yo creo que esto sobra, Ya sabéis qué ventajas. ¿Cuál? Y un poquito por aquí. Si me voy por aquí, ¿me ve? No lo ve. No. ¿Si me ve? Venga, pues voy para allá. Porque si no, me voy a decir que sea la energía. ¿Ventajas, beneficios y riesgos? En las personas, en las organizaciones. Yo creo que todos podéis entender cuáles son las ventajas. Son inmensas. Para las personas, está claro. Para las empresas, lo hemos dicho anteriormente. Para las organizaciones, pues anteriormente, las organizaciones, una de las cosas más delicadas que tienen es el impacto que tienen en su marca externa, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de programas también permiten, si se consigue, y se viva todo lo adecuado, lógicamente, como todo lo haría, permiten, pues, amigurar ese impacto negativo que puede tener descincular, o salir en los medios de comunicación, o hay que ir a fondo, ¿vale? Por lo tanto, ventajas para todo el mundo, si se hacen bien las cosas, y no se frustran expectativas, si no se ven de modos. Porque estamos en un ámbito muy delicado. Saben ustedes que el trabajo, la sanidad, son temas en los que no te puedes pasar ni medio centímetro, porque estás jugando con lo más íntimo de la persona. Por lo tanto, esto no es un ocio. Esto no es un algo de decirte, mira, ¿y te voy a decir cómo te llamas? Ana. Te voy a recolocar en seis meses. ¿Dónde quieres? ¿De directora financiera? De directora financiera. En ese sector. Y van para casa y dicen, ¡Joder, Javier! No sé quiénes son, pero me han dicho que me va a vincular a la directora financiera. Vamos, son la MOC. Joder, y esto después pasan dos meses, no se recoloca, nos está costando mucho, y tú me vas a decir que soy un vendredo. ¿Sí? Y voy a quedar mal. Y tu empresa ni te cuesta. Por lo tanto, ¡Ojo! ¿Dónde vamos ahí? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Hacia dónde voy a poder llegar? Y bajo ningún concepto voy a poder trabajar contigo. ¿Vale? Hay que ser muy honestos en la puesta en escena al inicio. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. Casos de éxitos. Trabajamos con todas, ¿vale? En lo particular, en estos últimos 15 años he trabajado con la promoción mucho, con la industria. He trabajado mucho también con sectores IT. Los sectores IT no se ven a gripe, se han resfriado, pero sí que hacen reestructuraciones desde el cual. Hacen cosas como esto ya, ¿vale? Cojo otros nuevos. Pero no pasa nada, son reestructuraciones estratégicas, lo hace todo el mundo, ¿vale? Pero también mucho IT, ¿vale? Muchísimo. También viajes, arolinas y cosas de estas. Y evidentemente, muchos sectores de ingeniería civil, construcción, pues hemos tenido también mucho. Y en cuanto a testimonios y experiencias reales, y vais a tener la suerte de que yo ya me callé, tenemos que diferenciar en este punto dentro de lo que es el OPSMEN una línea muy concreta que nos podría dar para otros seminarios que es la transición de carreras. La transición de carreras no es más que lo que le está pasando hoy en día, decían el otro día, que casi el 60 o 70% de la población. Es brutal, ¿eh? La gran diferencia, sí. Es brutal. En Estados Unidos, no sé si os habéis oído, pero el último el último mes de diciembre, quiero recordar, que le llaman la gran renuncia, más de cuatro millones de personas dejaron unilateralmente su empresa porque estaban hasta las narices de su clima tóxico, de no tener aspiraciones. Por lo tanto, la gente, y en España está llegando, las personas están cansadas de dónde están. Y esto no lo digo yo, es que esto es un hecho. Entonces, qué importante, y esto, los que me conocen, hemos trabajado mucho en el tema de atracción, retener, fidelizar, más que retener, ¿verdad? Talento, qué políticas puedo hacer para trabajar ese endomarketing, el marketing hacia adentro, este sentimiento de sentir la camisa, ¿por qué ese esfuerzo? Pues porque el talento es un gap escaso. Estamos, qué curioso, Pablo, y tú lo sabes como experto en esto, ¿sabes el gap que existe entre el talento y el talento? Que no hay talento y lo que necesitan las empresas. O sea, es brutal. ¿Dónde está ese talento? Y por otro lado, la gente, fijaos que está todo como muy desequilibrado, muy descompensado. No hay talento para las organizaciones y por otro lado, las personas también dicen, oh, pues yo estoy aquí, me aburro y me quiero ir. Es lo que llamamos transición de carreras. Personas que quieren dar un salto a su carrera profesional y acuden a programas con ciertos matices, pero en esencia con esas sesiones de coaching que hemos venido hablando para que les reorientemos la carrera profesional, ¿vale? Y puedan, primero, abrir los ojos de hacia dónde van, quiénes son, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos más frágiles, líneas de mejora, objetivos smart absolutamente bien marcados y a partir de ahí trabajamos con ellos consultorías individualizadas, con acogida, con gestión de la situación, con autorevaluaciones y objetivos profesionales, con las construcciones de marca personal, con un plan de búsqueda y evidentemente con un entrenamiento consciente específico y estos programas pues pueden durar entre tres a seis meses, ¿vale? Digamos que sí es lo que tú me llamas O-PRISME vulgarmente, pero digamos que es un subtipo dentro de la O-PRISME, ¿no? Que es la parte de yo estoy cansado de estar aquí que voy a probar, que me ayuda, ¿no? Es lo que llamamos transición de carreras. Y es por ello y veinticinco, ¿eh? Es que uno sabe lo que es malo, entonces cuando uno se va mejorando, igual Pablo, pues ya uno va mejorando y esto de perder tiempo y enrollarse, pues va a ir adaptamente y esas cosas buenas, ¿no? Y es para lo cual tengo la gran suerte de contar con una una usuaria que fue en su momento y ahora es una gran profesional y una amiga como es Ana, que cuando quieras, Ana, si sabes por aquí cuentas tu experiencia desde la amnestidad y lo que tú viviste, pues yo te agradecería. ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y yo lo que más me costó es querer pedir ayuda, porque muchas veces creemos que somos capaces nosotros solos de, yo quería hacer esa transición de carrera y, jolín, nos cuesta mucho, ¿no? Lo de recurrir a un tercero para que nos ayude. Y encontré LinkedIn, que tiene una gran marca personal, Javier, y, bueno, lo que recuerdo es que inicialmente hicimos un análisis muy profundo sobre mí, que además me hizo mucha gracia porque toda la parte de la reflexión me hizo escribir a mano, que me daba una rabia horrorosa, porque la verdad decía, ya no sé escribir, no sé escribir a mano y me costó un horror y me hizo reflexionar mucho sobre los logros porque no estamos acostumbrados a valorarnos y a ver esos logros y al final ves que sí que tienes mucho, muchos logros y yo lo que más recuerdo es un subidón de autoestima tremendo. O sea, yo llevaba 20 años en Recursos Humanos, 14 en la misma compañía y me fui principalmente porque no me sentía valorada y porque tenía ganas de ver que había fuera de esta multinacional y a mí me ayudó mucho eso, a darme ese valor que ya no recordaba, ¿no? y hoy por hoy, bueno, me hizo coaching, me hizo mentoría porque además era muy gracioso porque yo le decía quiero ser consultora, me decía, seguro íbamos haciendo la sesión y me decía ahora me meto en mentor y luego coach y hoy por hoy soy coach también gracias a Javier que me recomiendo una escuela maravillosa porque realmente yo también quiero seguir ayudando a personas a que hagan este tipo de transición. en este momento, bueno, la forma en la que yo encontré el trabajo fue evidentemente con su parte de asesoramiento que me dijo el trabajo no lo vas a encontrar solo en las ofertas, ¿no? El trabajo lo tienes que hacer, tienes que hacer toda esa búsqueda proactiva y me lié como loca porque yo vergüenza no tengo ni la conozco, me lié como loca a presentarme a todos los CEOs y directores de recursos humanos entre ellos el de Google por ejemplo que es un tío encantador y el de Cepsa y bueno, además me quedé alucinada porque te responden más los CEOs de grandes multinacionales y de puestos muy importantes que de empresas más chiquititas. Y bueno, vi una oferta, me inscribí con las mismas inscribí a la directora de recursos humanos e hice la entrevista y bueno, pues hoy soy consultora de la parte de talento en Cegin Meta 4 y sigo, sigo queriendo crecer. Ahora ya me he metido en gusadillo y ahora quiero seguir con mi crecimiento porque lo que más recuerdo como os digo es el poner en valor eso que tenía ahí un poquito dormido y bueno, no sé, muchas gracias. Si tenéis alguna alguna pregunta ¿Alguien quiere preguntarle algo? Aprovechad. Seguro que hay cosas negativas también, no va a ser todo esto pasteler. Así que preguntarle cosas que no me gustan. He dicho lo de escribir a mano que me costó y lo de la reflexión y que tenía, me hiciste trabajar mucho la parte de los jefes, ¿de acuerdo? También, de los jefes. Sí. Diez sesiones creo que fueron. ¿De ciencia? Sí, estábamos muy en pandemia pero aún así hicimos también una personal porque es verdad que a mí me apetecía también conocerle personalmente. Me ayudó a trabajar. Bueno, la marca personal yo la tenía ya trabajada pero sí que me dio algunos tips de que quitaras. Tenía el Open to Work. Lo quité. Eso es muy polémico. Sí, sí, sí. Yo disfruto mucho con Ángel el CEO de LinkedIn porque él me rebata lógicamente desde la casa pero yo luego ahí no me encuentro pero soy anti Open to Work pero bueno, yo respeto mucho. Pues yo quité la parte de Open to Work. También estuve haciendo un, fíjate que yo me dedico a recursos humanos pues además sí quería hacer la parte de una simulación de entrevista y me dio también algunos tips importantes en el currículum igual. Pues al final yo me dedicaba a reclutar estaba harta del currículum. También me dio ciertos ciertas pues eso, ciertos tips igualmente para quitar o poner o reforzar cosas que no tenía y bueno, pues muy rápido. Yo terminé la empresa en la que estaba en mayo, no, mayo, junio. Estuvo el verano que en verano no se mueve el mercado. ¿Y yo sí te lo digo cuando en septiembre? Sí, yo creo que sí y en noviembre estaba ya trabajando y bueno. Por ella, no por mí. Simplemente te quita los miedos. La parte final o la de prospecciones al final no la llegamos a trabajar porque no fue necesario. Pero es verdad que la búsqueda activa hoy por hoy, hace poquito me acaba de escribir la directora de recursos humanos para hacerme una oferta que la semana que viene hablaremos y de hecho me han seguido escribiendo lo que pasa que bueno, no me ha interesado pero bueno. Al final eran ofertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. En primer lugar te doy las gracias primero por tener la diferencia de compartir con nosotros esta violencia. y en segundo lugar si tú tuvieras que dar como sujeto que ha vivido en carne propia y estando además en el área de recursos humanos. ¿Qué tendríamos que hacer los especialistas de recursos humanos en las empresas en los procesos de desvinculación que usualmente no se hacen? Pues a mí me parece que las desvinculaciones pueden ser de muchas de muchas maneras. Vamos a centrarlo en las desvinculaciones que no tienen que ver con faltas ni nada por el principio. Vamos a centrarlo en las desvinculaciones donde la empresa se ve obligada porque ha cambiado su proyecto porque efectivamente no tiene una oferta que pueda satisfacerse desde tu punto de vista de tu proyección de tu promoción. Es decir, en esos casos para este tipo de trabajador que efectivamente necesita salir porque ha cubierto su ciclo de vida en el mercado. Sí, bueno, a mí me parece interesante la parte de la entrevista de salida. Me parece que aporta mucho valor porque además ya no tiene nada que perder y da muchísima información y luego lo de facilitar un servicio de outplayment me parece un valor añadido. Yo de hecho conozco, sí que es cierto que yo tengo conocidos amigos que les han dado ese servicio y volvemos a lo mismo, les cuesta, les daban un plazo para cogerlo y les cuesta mucho el decir que es que yo solo me valgo, ¿no? Ya, ya. Y de hecho yo se lo he tenido que decir que yo fui voluntariamente a contarme que a mí no me lo daban y yo fui a pagarlo. Ojalá hubiese yo tenido esta oportunidad. Pero es que mi impresión es que desde el punto de vista cultural tener trabajo es el éxito y no tener trabajo está asociado al fracaso. Eso es. Yo, mi impresión cuando yo llegué a España y empecé a vivir como sujeto español que acaba de llegar y que tiene que buscar trabajo y demás es efectivamente que parece necesito ayuda. Sí. Estoy ahogándome y entre comillas te voy a tirar una pequeña salvavidas a ver si lo aprovechan. Y yo tuve esa discusión en el servicio público del pueblo de la Comunidad de Madrid le dije vuestro problema es que trabajáis de manera remedial y la persona que está aquí no necesita que la curen de nada. es una transición es un momento de transición y que la persona que sobre todo cuando es una transición de carreras es más sencillo cuando te vas voluntariamente que cuando te sentas a una desvinculación forzosa porque tienes que vivir ese duelo que yo igualmente lo viví eran 14 años en la empresa y tomar la decisión de irse es muy difícil y muy valiente y más en el contexto en el que estaba pero yo no sentí ese miedo a pedir ayuda pero yo sí que sé de personas que lo ven como una debilidad a mí me parece una fortaleza yo de hecho el tiempo que estuve sin trabajar lo dediqué precisamente a hacer ese networking que tú comentas a estos directores a algunos les decían que ya se podía presencialmente pues tomar un café y sí que quede o virtualmente o bien por no para una entrevista simplemente pues para conocernos oye si no es ahora o a lo mejor en un futuro por si acá sí que debería echarle cara ¿no? y de eso pues también de esto va de esto va el mercado de problemas yo por eso no le voy a pasar bien muchísimas gracias gracias por último tenemos en remoto a otra persona que quiero mucho que no está ocupado pero que ha querido estar con nosotros y si yo paso aquí ah no bueno ¿va a salir ahí? ¿sí? que se llama Miguel Miguel ¿estás por ahí? sí sí aquí aquí me tenéis así está no sé si me oís bien me oís bien he perdido no os oigo yo a vosotros nada Miguel cuando quieras cuentas tu experiencia a pesar de de la distancia pero bueno seguro que puedes aportar tu visión de cómo lo viviste Miguel cuando quieras un abrazo un abrazo vale gracias a ver yo yo el proceso lo viví la verdad que como un como un salvavidas porque cuando yo pasé este proceso con Javier bueno pues estaba en una situación complicada yo había montado mi propia firma de abogados y al final por circunstancias entre los socios decidimos terminar y yo estaba un poco desconectado del mundo de la búsqueda de trabajo y bueno gracias a Javier me dio una serie de consejos sobre el currículum cómo realizar cómo plantear las cosas cómo mostrar las cosas en el currículum y sobre todo cómo preparar las entrevistas de trabajo que era algo que yo no pues la verdad que no tenía experiencia en las mismas y bueno gracias a esos consejos que me fue dando conseguir un primer paso en volver a trabajar por cuenta ajena y a raíz de ahí mejorar muchísimo mis procesos de selección incluso a mejorar rápidamente en mi posición profesional gracias a saber cómo gestionar las entrevistas las entrevistas laborales y cómo desde ese punto de tengo que volver a encontrar trabajo a saber qué gestionar y cómo buscar trabajo y cómo dirigirme cómo expresar las cosas que quiero decir en cada en cada entrevista o en cada posición a la que aplico o en cada puesto a la que busco ¿sí? Miguel bueno bebés ¿no? estoy aquí creo que soy un caderno ¿sí? si te tuvieses que quedar con algo tanto la de Ana como Miguel no estaba preparada porque quería que hablas desde la autenticidad o sea que después ponen verde a gusto si te tuvieses que quedar con algo que tú transmitiste en aquel momento que para mí es un orgullo verte donde estás Miguel sabes que para mí es más que cualquier niño del mundo ver cómo has evolucionado rapidísimamente es que es voluntario de Miguel simplemente había que despertar ese animal que llevaba dentro despertaba de eso pero ¿con qué te quedas? más allá de los títulos de currículum que te lo da cualquier libro más o menos bueno en la sección en el corte inglés ¿con qué te quedas? ¿cuál fue la esencia que hoy en día cuando miras para atrás en todo el proceso ¿qué es lo que más te marcó? Lo que más me marcó a mí fue el positivismo y luego el aprender a gestionar esta fase de mi carrera profesional no como un robot de respondo automáticamente a preguntas como ves las páginas web y a esto tienes que responder de esta manera sino a responder de la forma en la que yo soy dentro de lo que es la pregunta del proceso de selección pero a responder enseñando pues cómo soy yo como profesional o lo que quiero la idea que quiero dar sobre cómo es mi trabajo esa parte digamos más personal que no te preguntan A respondes A te preguntan B respondes B sino responde lo que tú eres en el ámbito profesional lo que tú eres como profesional las últimas dos posiciones que has tenido o tres nos las puedes decir desde aquel momento en el que me contactaste en Santander cuáles han sido cuál ha sido tu evolución pues yo dejé mi despacho que había creado entré a trabajar en un despacho pequeñito como abogado especialista en protección de datos y propiedad intelectual en la Vallex y a partir de ahí me contrataron me ficharon de una empresa del grupo telefónica de Ingovertis para ser consultor senior de protección de datos y allí estuve tres años y ahora mismo soy el jefe de protección de datos de Atento Comunicación soy el responsable en España y Europa de protección de datos y yo hice algo ahí y no hice nada simplemente quité miedos el potencial estaba ahí porque nadie porque haber asistido a seis sesiones en su solo juicio va a aspirar a sus puestos él ya tenía ese potencial simplemente bueno pues me encontré con una persona muy tímida ¿verdad Miguel? y yo le dije a Miguel ¿tú te has visto? esto es brutal y él se lo fue creyendo y el resto lo hizo él y yo orgulloso de verle en un gran cliente nuestro además como un atento como grupo y nada más despedirme eso lo tengo que decir despedirme de él y que él se despida en ese momento ¿vale? Miguel Miguel que muchas gracias que es el esfuerzo que es el esfuerzo que has hecho que te damos un aplauso a la que nos oyes gracias buenos días si quieres decir algo por último para despedirte pues bueno pues no bueno darle muchas gracias a Javier y animar a todo el mundo de que al final es creer en ti mismo si tú quieres llegar a un sitio tienes que luchar y creerlo que muchas veces lo que me pasó a mí lo tienes pero o no te ha llegado esa primera oportunidad o no te lo terminas de creer y por eso no lo consigues hasta luego hasta luego abrazos abrazos yo tengo una pregunta ¿para mí? sí ¿cuánto cuesta esa fiesta? no tienes dinero para pagarlo no yo sé que yo no tengo porque no lo voy a hacer pero una empresa que se ve obligada en el hablo a la fin base para cumplir con la ley 35 trabajadores no hay un mínimo hay de todo si tú quieres todo pagas todo no hablo de vosotros de transición de carreras cuando hacemos una transición de carreras por un lado están las empresas que llaman a la puerta y pagan ellos la fiesta y por otro lado están las transiciones de carrera que te lo tienen que salir de vos y de la persona que quiera hacer la transición bien tú dices la segura bien depende depende y yo te voy a hacer recourse y te reformulo no te lo voy a preguntar no te lo voy a preguntar porque ese es un asunto privado te lo pregunto a quien este efectivamente vive de esto ok es que somos los especialistas en recursos humanos las empresas este como manpower que efectivamente este han puesto mucha mucha talento muchos recursos y muchas personas y muchos porque evidentemente está evolucionado este es un sector que ha evolucionado magníficamente y yo lo recuerdo este pues yo sí puedo hablar de la edad este a los 60 y este cuando el coaching no existía existían los psicólogos y cuando existían los psicólogos esto era un problema porque se psicologizaban y afortunadamente la entrada la entrada del coaching vino a quitarle esa carga efectivamente por eso decía para una empresa como la vuestra como vale bien todo dependerá de tu posición de tu categoría profesional de hacia dónde tiene que ir así y qué bagaje acumules no va a ser lo mismo no quiero ser política anticorrecto quiero que entendáis el porqué de las cosas no va a ser lo mismo trabajar con un peón matricero de una empresa química que con Ana que llevaba con un bagaje acumulado de no sé cuántos años que con Miguel que era abogado y había trabajado con su propia despensa aquí la pregunta es al revés es decir dónde te quieres ver cómo te veo yo y en función de eso te cobro un fin que no va a ser por recolocarte subrayo subrayo esto vale importante claro yo no puedo cobrar a una persona al principio porque dice la administración que para eso están ellos bueno vamos a dejar el debate pero que ellos utilizan esto como fines de interés público y todo esto que está muy bien vale digo que está muy bien pues con algo así pero que a la hora de la verdad es que sabemos del mercado de trabajo cierto son unas entidades privadas yo creo que esto no lo voy a decir porque estamos en la calle que no por otra cosa vale ahora el SEP se ha metido también a jugar a esto y ojalá lo haga bien ojalá le da suerte al mundo esperemos a ver pero hasta ahora pues no sabía de qué iba esto porque no sabía del mercado de trabajo entonces los que sabemos del mercado de trabajo tenemos que poner valores pero nosotros no cobramos por recolocar a las personas esto es un matiz importante vale nosotros cobramos por lo que ha dicho Ana y por lo que ha dicho Miguel yo a Ana no le digo te recolocaste aquí y paga menos oiga yo te estoy trabajando además es que en esto soy muy exigente y muy claro el itinerario es absolutamente global y esto no va de comer un pescado y toma el pez esto va de enseñarte a pescar para que tú el resto de tu vida sepas cómo pescar cuánto cuesta esto qué valor tiene es un valor si estamos dispuestos a pagar 2.000 euros por una pantalla de plasma que no cabe en la habitación cuánto crees que cuesta esto menos que la pantalla nos queda tiempo para una pregunta nada más porque queremos que aquí hay clases para los profesionales más o menos cómo les es más fácil recolocar a una persona que quizás tengan de 5 a 10 años de experiencia o una persona como Ana que ya acumulaba 20 años de experiencia que todavía está lejos de la edad de jubilarse por ejemplo pero ya tiene considero yo muchísima experiencia a pesar de que estamos en un país el español que es el país de la titulitis que es la eclamación del título y que es terrible el problema esto no es nebraska que tú dices que tú no tienes da igual y lo estoy a 10 años y te pones como le toca a tu coño aquí no porque aquí vale cuántos masters porque eso ya está en tradición latina no pasa nada hay que asumir esta realidad a pesar de esta realidad sigue prevaleciendo por encima de toda la experiencia una persona con experiencia es decir con know-how es decir cuánto me puedes aportar para sacarme de los líos que tengo en mi organización todos los días cada segundo me vas a sacar de estos líos y en función de cuántos líos en volumen me vas a sacar de pago más o menos por lo tanto respondiendo a tu pregunta la experiencia es absolutamente trascendental y la aportación de valor también porque no es lo mismo estar moviendo ruedas en una cana de montaje así que tu aportación de valor dentro de poco va a desertar esa parte con una máquina si no ha desaparecido ya pero cuando tu aportación de valor tiene bueno pues efectivamente mucha importancia pues esto hay que poner un valor y tu recolocación es mucho mayor yo siempre digo lo mismo que si que tenemos que mirar hacia adentro para saber qué tipo de posiciones estamos ocupando hoy en día si la respuesta es lo puede hacer cualquiera uff que mal huele esto y si nosotros se lo digan a las situaciones en cambio si estamos hablando de cosas que son difícilmente sustituibles por la mano de un robot pues esto ya tiene mejor pinta vale chicos y chicas tanto los que estáis en el aire con él como los que estáis aquí como este tema uno cuando se va piensa mucho y demás Javier es profesor nuestro y Javier tiene un correo de docente javier.pelae arroba docente punto eude punto es y como es una persona cumplida se le pueden hacer preguntas se le pueden hacer comentarios se le puede trasladar cualquiera de estas dudas sobre todo porque estoy seguro que como la realidad de latinoamérica es distinta país a país habrá muchas cosas que os suelen interesantes que os suelen una oportunidad y demás Javier gracias vale voy a poner la última diapositiva vale para que vean aquí el correo corporativo más el que ha dicho él más el linkedin vivo vale tengo piso pagado vale entonces el linkedin lo encontré siempre vale darte las gracias por primero la aportación que ha ganado pero sobre todo porque efectivamente nos ha puesto nos ha quitado mucha mitología nos ha puesto mucha realidad sobre este tema que no será la última vez que esto es tema porque ya anunciamos que hay una siguiente actividad programada para dentro de unas cuarenta semanas pero avisaremos con tiempo ok gracias 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 a todos vosotros gracias gracias a todos Gracias por ver el video.